Daniel, por otra parte, el presidente del país dice benditas redes sociales. ¿Tú qué opinas de eso? Para mí son una basura. En realidad se le ha dado poder de opinar a cualquier imbécil y eso no se puede. O sea, creo que tendría que haber un estudio y un examen como para manejar. Aquí en México a cualquiera le sacan una licencia sin hacer un examen de manejo. Eso no puede ser. Para que alguien tenga derecho a opinar, tiene que tener por lo menos una base considerable de cultura general. Si no, lo que pasa es lo que vean. ¿También se ha deteriorado el periodismo que se hace por Facebook o que se presenta a ser? Eso no es periodismo. A fin de cuentas cualquiera puede aventar una nota en eso es lo peligroso. Y la cuestión está en que estamos con un público que en general no sabe diferenciar entre una buena fuente y la que no lo es. Entonces, darle la oportunidad de expresarse tan abiertamente sin tener ningún respaldo me parece muy irresponsable. Pero creo que eso se va a acomodar. ¿El periodista vale por el medio en el que sale o por lo que él hace y escribe? Por lo que él hace y escribe. Claro que el medio es importante porque si tú tienes la cantidad de corresponsales necesarios, la línea abierta para poder decir lo que quieras y la infraestructura como medio de comunicación serio y creíble, pues es una combinación correcta. No que cualquiera sale con un seudónimo a decir que hace periodismo y se avienta unos vicios que merecería estar en la cárcel. ¿El periodista que utiliza medios convencionales también no ha fallado al público? ¿También no se ha manipulado, se ha inclinado a cierto candidato de la república o atacado a otro? No lo dudo. Yo creo que sí, pero eso no importa. A fin de cuentas, el que más se ha traicionado es el público a sí mismo. Ve el país en el que estamos viviendo. O sea, se aventaron a hacer cosas inimaginables como público cuando se les dijo y qué pasa ahora lo que pasa en Estados Unidos. Ya nadie votó por Trump, ahora ya nadie votó por el Fiji, fíjate. Daniel, por último, tu televisora cumple años. Los concesionarios que manejan la televisión son dignamente los que deben de ser o hay personas no tan morales que manejan canales de televisión. Es que a fin de cuentas eso no es lo que importa. Yo te puedo decir que puede ser tan inmoral uno como otro o como cualquier medio. El problema es el contenido. O sea, a fin de cuentas lo que importa es que la gente le cree y esté convencida de lo que le está diciendo el medio. Quien sea el dueño, o sea, es como si te contrata un narco para dar un show. La culpa no la tiene Joan Sebastián. La culpa no la tienen los de allá y los que lo van a ver. Ventaneando es un ejemplo de la televisión que se debe de hacer en este país y del periodismo que se debe de hacer en este país. Totalmente. Ventaneando tiene 23 años al aire y lo han intentado copiar todos, muchos, y no lo ha logrado nadie. Y eso es porque tenemos como cabeza a un líder que sabe lo que hace, que exige credibilidad, que exige que esté confirmada la nota y no se avienta, como te voy a decir, se murió tal artista cuando no está ni confirmado ni hay nada. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de ser profesionales o no. Esa es la gran diferencia. Enhorabuena, hay un gran diferencia.